Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y gerencia. Muchísimas gracias por sintonizar la señal de tecnoradio.com. Gracias a la dirección general de la emisora, encabezada por el señor Rafael Casella. En la producción de este programa Alejandro Nieves y en la conducción Rafael Nieves que les habla, les deseamos un productivo día y como siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a nivel mundial. Por eso nuestro Twitter y redes sociales, arroba Gerencia para Todos, es multilingüe porque tenemos un alcance internacional. Hoy vamos a conversar sobre el tema de la deuda venezolana, que es un tema de interés mundial. Por eso hoy nos acompañan los economistas, el doctor Francisco Chirinos, presidente del Colegio de Economistas y el doctor Ramón Abreu. Bienvenidos a Gerencia para Todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiéramos situarnos en primer lugar en cuanto a este tema. ¿En qué consiste esta deuda, cómo está compuesta la deuda externa de la República de Venezuela? ¿Cuál es su monto y cuál es la situación actual? Por favor, doctor Ramón Abreu, que también es directivo del Colegio de Economistas. Bueno, buenas tardes. La deuda externa de Venezuela actualmente está compuesta por unos cuatro renglones. El primero sería una deuda externa en bono, que es la que se conoce exactamente su monto. La deuda, hay una deuda tipo vía contrato con los chinos, que a través comprometiendo facturas petroleras. Hay una deuda con Rusia. Por cierto, ahí quisiera luego aterrizar para que específicamente nos ocultara esa estructura, pero sigan a eso. Hay una deuda con Rusia, que es con proveedores militares. Esa deuda es una parte pagaré, otra parte es con contrato directo ya con vencimientos programados. Esa no se conoce exactamente cuál es. La deuda militar es una deuda externa que no se conoce exactamente. Permítame estacionarme ahí, doctor Abreu. ¿Y cómo es eso posible? Una deuda que tiene la República de Venezuela y que no conocemos de cuánto puede ser. Los montos exactos no se conocen porque acuérdate que primero que son contratos que se catalogan como secretos, contratos militares. Claro, a nivel internacional a veces cuando hay una operación, que digamos los subcoyos, se saben los montos. Pero lo que es el equipamiento, que eso vendría a ser confidencial. Sí, 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 comprensible. Y los equipamientos más que todo. Y una pregunta que surge a través de arroba gerenciatodos es la relativa a ese tipo de deuda o ese tipo de compromiso internacional no debe pasar por la Asamblea Nacional, por cierto. Una pregunta que nos llegue. Anteriormente estos contratos tenían que primero darle la viabilidad de tipo o condiciones financieras al Banco Central. Posteriormente cuando el Banco Central daba la aprobación a nivel de condiciones financieras, iban a la Asamblea. La Asamblea aprobaba y luego iba al Consejo de Ministros. Actualmente no es así. Actualmente bajo, ahorita no es así. Ah, ok. No está bien, continuemos con la estructura. Esto porque si la, porque precisamente ahorita hay un problema con la parte de la Asamblea, con la última operación que quisieron montar con el oro, las empresas que le dieron concesiones en oro. Es indispensable que pase por la Asamblea, porque cuando los gobiernos cambian necesitan los organismos internacionales que la deuda se reconozca, que los gobiernos entrantes reconozcan la deuda. Y una de las condiciones para reconocer una deuda internacional es que tenga la aprobación de la Asamblea. Sí, pero esa es la pregunta, porque quien contrata con el gobierno venezolano, el que sea, e inclusive con gobierno de cualquier país del mundo, generalmente tiene esa garantía, que bueno, pasó por su Congreso, por su Asamblea, por el poder legislativo del país que sea, de modo que el contratado tenga una garantía de pago. Claro, porque si hay un cambio de gobierno, el gobierno nuevo puede decirle, mira, no se cumplió con los requisitos, por lo tanto esa deuda no tiene los requisitos. Puede impreguntar conocimiento de deuda, no, porque se tiene estipulado que cuando la deuda abarca más de un periodo, tiene que pasar por la Asamblea. La que no pasa por la Asamblea es la presupuestaria que se puede comprometer sin informar. Mire, para efectos de nuestra audiencia, además nacional e internacional, en estos momentos, ¿de cuánto estamos hablando de lo que puede ser la deuda externa de la República de Venezuela? Bueno, la deuda en bonos, titularizada en bonos, que están, digamos que rodando en los mercados internacionales, podría estar en los 67 mil millones de dólares. Esto, PDVSA más la República. La deuda con los chinos, que es a través de contratos, no se saben los montos, se dice que exila más o menos entre los 25 mil, 30 mil millones de dólares. Póngale 30. Y la deuda militar, no se conoce en la exactitud. Bueno, quisiéramos también conocer las consideraciones del doctor Francisco Chirino, presidente del Colegio de Economistas, en cuanto a estos datos que aporta el doctor Abreu. Sí, pues la deuda con los chinos, más o menos, se cuantifica también, eso en alrededor de unos 30 mil millones, pero son rotativos, o sea que todos los días se pagan alrededor de 750 mil barriles diarios. Se paga con petróleo. Con petróleo. 750 mil barriles diarios. De manera tal que, y puede a veces llegar a un millón. Cada embarque que sale, sale con X cantidad de millones. De manera tal que, diariamente, hay una forma rotativa, o sea, al final de cada mes, has pagado 20 millones de... Mire, hay una pregunta que nos llega a través de arroba gerencia todos antes de ir a la pausa. Y es la relativa A. ¿Cómo se visualiza la deuda externa venezolana? Es decir, aquí hemos hablado de algunas cifras que en unos casos son estimadas, otras cosas, otras cifras no las sabemos con exactitud. Y por qué existe esa, vamos a llamar, opacidad, en cuanto a que no sabemos al final cuánto debemos. O sea, en este momento no podemos decir que debemos X, doble X o triple X. ¿Por qué? Quisiera la opinión del presidente del Colegio Economista Francisco Chirino y del economista Ramón Abreu. Bueno, se estima que la deuda global conjunta debe ronda por allá a los 200 mil, 250 mil millones de dólares. Eso es porque está también la deuda externa privada, porque hay un control de cambio. De verdad, tal que el único poseedor de los dólares es el Estado. Los privados pagan en Bolívar su deuda o su compromiso, sus adquisiciones en dólares, pero el Estado también acumula eso. Después está el Fonden, que es una caja hueca ahí donde caían todos los fondos. Y realmente no se daba, no se rendía cuenta, era el Fonden, pues también ha recibido unos cuantos millardos de dólares. De lo que se puede decir en conjunto, que el otro día lo comentábamos cuando comentábamos el libro del punto fijo del pacto de La Habana, que del 58 al 98 ingresaron 425 mil millones de dólares. Y se hizo todo lo que decía... 425 mil millones de dólares. O sea que hubiéramos podido pagar algo así, la totalidad de la deuda, y no simplemente con algo así como el 15% de ese ingreso. Bueno, con el 15% de ese ingreso hubiéramos podido pagar toda la deuda externa. De hecho, la deuda que se quedó para el año 98... Pero no lo hicimos, no lo pagamos. Bueno, pero se pagó toda la deuda, el servicio de la deuda. No, el servicio, pero no el capital. Y el capital también se iba pagando, porque tienen vencimiento. Pero no se pagó la totalidad. No, porque eso es fresco. O sea, tú te vas endeudando, digamos en forma consecutiva y paulatina. Con un promedio del barril petrolero entre 7 y 10 dólares durante esos 40 años. Mientras que en estos 17, 15 era que estaba cuantificado, pero en los 17, alrededor de 2.5 billones. O sea, 5 veces los ingresos, 2.5 billones, como dicen los americanos. 3.5 billones fue el ingreso. Y la deuda se multiplicó por 10. Doctor Chirino, gracias por su esfuerzo en explicarnos esos números. Pero quizás se nos va el esfuerzo mental en determinar. Estamos hablando de millones. Sí, son trillones. Millones de millones. Millones de millones. Antes de ir a la pausa, doctor Abreu, ¿sus consideraciones en cuanto a este monto estimado de la deuda externa venezolana? Sino, complementando lo que dice el doctor Chirino, el servicio de la deuda incluye capital más interés. Y se ha venido cumpliendo exactamente. Incluso hoy pagaron 180 millones de dólares. O sea, que el gobierno ha pagado los mercados internacionales eso religiosamente. Totalmente solvente. No han dejado de pagar un vencimiento. Claro, pero el servicio de la deuda, más no la deuda completa que han podido pagarla. Porque han tenido ingresos como para pagarla completa. Han pagado los vencimientos al día. Lo que pasa es que los endeudamientos han sido mayores que los pagos. Por eso es que la deuda crece. Ah, importantísimo. Vamos a continuar conversando con representantes del Colegio de Economistas, los doctores Francisco Chirinos y Ramón Abreu. Luego de la siguiente pausa ya regresamos.